Y de inmediato pues continuamos, porque el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se apresta a emitir su fallo contra el dotolcito y demás presuntos implicados en la muerte del estudiante universitario Joshua Fernández. Mientras el Ministerio Público exige condenas de 30 a 40 años de cárcel, Aris Beltré está en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Delante Aris. Gracias, buenas noches. La prisión preventiva que pesa en su contra, también que se rechaza la indemnización del pago de 10 millones de pesos que solicitó la parte querellante y también que le sea el cese de la medida de coerción. También decir que ellos aseguran que este no participó en la muerte del joven Joshua Fernández. También hizo uso de la palabra la defensa del imputado Luis Brito. Este solamente al presentar sus conclusiones pidió al tribunal que este sea condenado a cinco años de prisión. Finalizada estas argumentaciones, aquí en este tribunal se han presentado varios recesos y en esta oportunidad está haciendo uso de la palabra el abogado de Allison de Jesús Pérez, quien hace aproximadamente unos 15 minutos que está frente a las juezas de este segundo tribunal colegiado presentando sus argumentaciones. Y ya al final, pues, vamos a dar a conocer más adelante lo que pide para su cliente. Ambos o los tres que ya han hablado ante el tribunal están pidiendo que, pues, le sea impuesta una medida por el robo, pero aseguran que estos no participaron en el asesinato, igual que lo informaron en el día de ayer cuando hicieron uso de la palabra ante el tribunal y realizaron y detallaron a las juezas cómo supuestamente se realizó, pues, el atraco afuera del establecimiento que cobró la vida de Joshua Fernández. Les repetimos que en estos momentos está haciendo uso de la palabra ante el tribunal la defensa del último de los imputados, Allison de Jesús Pérez, y estamos a la espera que luego que él finalice, pues, las juezas se retiren a deliberar y, por supuesto, que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar ustedes van a tener todos los detalles. Es todo lo que yo tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora yo retorno con ustedes a los estudios.